hola qué tal cómo les va hoy vamos a hablar de los pensamientos 2 en la sección de depresión tiene usted depresión conoce a alguien si tiene depresión cómo la va llevando recuerde que esta parte es lo que a mí me ayudó a superar la depresión que tuve por muchos años una vez pero otro vídeo véalo para el contexto lo tengo que repetir porque es así y otra cosa aclarando siempre que cada uno es único cada uno es distinto cada uno tiene su patología su problema etcétera por esta parte ya hemos visto qué pensamientos nos pueden ir afectando lo que pensamos y lo que yo pensaba y que me fue ayudando bueno una de las cosas para ir entrando rápido en tema es sentirse muy cansado estoy cansado yo vivía cansado porque por los problemas que tenía que enfrentar las situaciones como yo dije antes los problemas de las realidades que uno no entendía no comprendía y otros factores y eso a uno lo agota decía una psicóloga que me trató que a veces los problemas emocionales agotan más que los problemas físicos bueno entonces qué tenía que tratar de hacer uno o fui aprendiendo o ver que aparte de estar cansado necesitaba dormir bastante porque porque el cerebro nuestro estado busca eso está tan agotado que busca descansar es como una especie de salud pero uno que tiene que hacer es ir cambiando esta forma y ver qué cosa nos puede ayudar una es el ejercicio bueno pero acá hay una cosa importantísima que si uno no va a hacer algún tipo de ejercicio que haga algo que le guste y que a uno lo anime por ejemplo a mí en esa época ya venía jugando el básquet y me animó mucho no a hacer algún ejercicio de X de musculatura o trekking o otras cosas sino me gustaba mucho el básquet entonces jugaba varios partidos por semana y eso me producía las hormonas ¿no es cierto? del placer, las endorfinas y otras que ayudan a uno a sentirse distinto aunque estaba cansado pero ya iba cambiando otra cosa que hay que ir pensando en esto es que ese estado cuando uno va haciendo lo apropiado cuando va cambiando los pensamientos ese estado también va cambiando ¿no es cierto? o sea se empieza a producir un cambio en uno pero de a poco hay que tener paciencia en esto ¿no? entonces empieza a producir un cambio y ya uno empieza a estar menos cansado hay que equilibrarse también porque a lo mejor aparte de la depresión uno está haciendo más cosas de las que tendré que hacer aunque esté cansado y tenga sueño entonces habría que buscar qué cosas también físicamente lo están cansando a uno pero a mí me ayudó mucho el hacer básquet me encantaba jugaba con jóvenes, yo era grande, tenía... esto fue entre los 35 y los 40 que jugué bastante hasta los 42 pero me ayudó mucho, me sacaba de los problemas, joven, invierno, verano, no importa que hiciera calor me sacaba de los problemas, me liberaba un poco ¿no? esto me lo habían recomendado, también en una época que hice un poco de natación que es buenísima y ahí empecé a ver los cambios ¿pero por qué? como yo le decía en otro vídeo anterior iba cambiando la manera de pensar estoy cansado pero hay que hacer algo ¿se acuerdan del ejemplo del pozo? tenemos que hacer algo, tenemos que salir ¿eh? muy bien otro punto, nadie me entiende eso puede ser, si a mí me ha pasado lo mismo, no era fácil, me entendían los... los especialistas, no es cierto, los psicólogos y es razonable pero también a veces pasa cuando nosotros estamos depresivos que nos cuesta primero encontrar a alguien que nos comprenda recuerden que no es fácil comprender un depresivo, no es sencillo que ponerse en el lugar de la persona que nos soporte, nos aguanta pero a veces nosotros no sabemos transmitir lo que sentimos entonces una de las ayudas es saber transmitir saber transmitir nuestros sentimientos saber transmitir nuestros sentimientos, lo que sentimos, saber porque a veces creemos que el otro nos tiene que entender y no es tan así y a veces se le quiere hablar, conversar y yo le comentaba anteriormente también que había hablado con varias personas que tenían depresión y yo también a medida que trataba de ayudarlos porque los entendía porque a mí me pasaba, yo también iba entendiendo otros puntos y otros conceptos este otro asunto es culpa nueva y sí, hay veces que es culpa nuestra, yo cometí muchos errores y por eso es que muchos de esos errores estuvo en la depresión porque la verdad es muy feo en muchas cosas pero bueno, pero una vez que yo le comenté también esta frase en otro video leí algo que me ayudó, que hablaba el libro este de cómo el pasado, el presente y el futuro se pueden conjugar y decía, con la experiencia que usted tiene ahora y con lo que sabe si pudiera volver al pasado ¿cometería los mismos errores? y no, porque uno tiene experiencia entonces, ¿qué pasó? primero, no justificarse ser responsable de lo que uno hizo ¿no es cierto? pero después, perdonarse o sea, ya está lo pasado se hizo ya está, ya dejó sus consecuencias bueno, ahora, ¿cómo lo que tiene que hacer? bueno, cambiar, hacerse nuevo, empezar de nuevo cada día porque cada día es una oportunidad para cada uno para hacer las cosas de una manera distinta y perdonarse, bueno, lo que uno hizo ya está ya pasó se pide perdón se hizo con otras personas si una persona creyente le pide a Dios se arrepiente cambia realmente pero saber perdonarse porque uno ya no puede solucionar y entender que uno, bueno las cosas se hicieron así fue culpa de uno ya sea por una causa o por otra y ya está y hay que hacer un cambio lo pasado es pisar y seguir adelante esto me costó ¿por qué? porque uno de los que iba a tener que hablar de la realidad a mí me costaba adaptarme a la realidad que tenía entonces no me perdonaba las cosas que había hecho y dijo uy, si yo hubiera hecho las cosas distinta pero no las hice si yo hubiera hecho de otra forma pero no lo hice ya está me equivoqué y bueno, a ciencia pero lo tuve que entender me llevó muy, muchos años entender eso aceptar la realidad y que debía perdonar lo que debía perdonarme lo que fue culpa mía bueno, ya está ya pasó y traté de cambiar y mejorar las cosas si había afectado o perjudicado a alguien porque no se gana nada insistiendo 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 no, no, no ganamos nada porque el asunto es cambiar hacer las cosas distintas bueno, si uno hizo las cosas malas afectó a alguien por ejemplo si uno con los hijos por alguna razón le contestó mal lo atendió mal le dijo algo incorrecto bueno perdonen y seguir adelante muy bien culpa de otros si también puede ser esto cierto y muchas veces es muy cierto porque a veces la familia nos ha condicionado entre comillas y nos ha afectado mucho hay personas que han tenido muchas situaciones traumáticas y esa culpa de otros también puede ser por la parte genética no que uno ha heredado cosas como yo le contaba en un video ni problema y bueno y otros tuvieron la culpa pero ¿saben una cosa que yo planteé a través del tiempo? que de esas personas que tuvieron la culpa hay algunos que ya son digamos falsos hipócritas por naturales mejor dicho que ya vienen así y no les importa cambiar bueno ¿qué puede hacer con eso? una vez leí una frase en uno de los libros que le decía que perdonar no solo es un acto de bondad sino un acto de inteligencia para uno ¿por qué? porque si nosotros no perdonamos a aquella persona que queriendo o sin querer nos hizo algo estamos dando el poder al otro para que afecte o perjudique nuestra vida entonces si fue una persona injusta hipócrita falsa que nos perjudicó y culpa de eso podemos tener depresión también pasó varias veces bueno ya la justicia divina o lo que usted cree se va a encargar porque lo que uno hace mal como dice un proverbio lo que uno siempre recoge siempre se va a cumplir es una ley universal de alguna manera esa persona va a tener su justicia ¿no? bueno o sea que culpa de otro o sea no le den poder podemos decir no le den poder al otro no le den poder al otro entonces bueno ya está y en otros casos hay muchos familiares que a veces no sabían ni a ellos los educaron ni ellos tienen ni idea de lo que estaban haciendo estaba mal entonces hay que tratar de entender a la gente hay gente que personas por ejemplo que tuvieron ellos mismos una educación deficiente los padres no se preocuparon de ellos entonces yo también venía con problemas y bueno y si uno tuvo ese problema sabés perdonar porque hay que entender a la gente también que sufre y que a ellos tampoco no le enseñan es cierto no es fácil porque algunos lo han perjudicado muy mal pero bueno pero no le demos el poder al otro que afecte nuestra vida bueno lo hizo sin querer él tuvo un maleducado bueno tratemos de entenderlo y seguir adelante no es sencillo esto muy bien me cuesta cambiar bueno esto porque como yo le dije en uno de los videos a veces nos acostumbramos a ser víctimas en algunos casos y otro que hay que tener paciencia o sea aunque cueste pero uno se tiene que grabar la idea que se puede si se puede dejar o sea me cuesta pero si se puede y hay que tener paciencia no hay otra forma porque si llevamos tantos años con depresión o con tantos problemas bueno hay que acuérdense que hay que hacer nuevos circuitos en el cerebro y eso lleva tiempo y hay que tener paciencia pero le aseguro por supuesto recuerden dependiendo de su patología y sus problemas porque si usted pone manos a la obra los resultados van a ir viniendo esta frase que es bíblica en realidad de lo que un siglo recoge después sigue diciendo más adelante que no nos cansemos de hacer lo que está bien porque a su debido tiempo vamos a cosechar que eso es una ley natural no es cierto también y la otra no acepto esa realidad que tengo que lo tocamos ya varias veces en otros videos pero es este concepto por eso que se lo voy a tocar es muy insistente yo no quería esto no quería este asunto no acepto esta realidad pero es la realidad entonces cambie de a poco bueno se me fue acá su realidad vaya cambiando de a poco su realidad entonces como vimos anteriormente que después de lo moveron otros asuntos vaya cambiando la realidad vaya viviendo los principios que hemos visto o sea cambiar la forma de pensar la manera y de a poco va a ir cambiando su realidad recuerde la que usted puede ir cambiando hay otras como dijimos que no la puede cambiar totalmente como comentamos si usted pone un accidente de que no hay que amputar el brazo bueno el brazo no lo va a tener bueno ojo puede tener un brazo mecánico robótico hay otra otra historia es otro precio digamos porque por desgracia sacar esas cosas pero ve ya hay la tecnología el ayudador pero igual en la parte de la actitud y mentalidad puede hacer cosas impresionantes cambiando mejor o sea que se puede cambiar si personas con problemas más graves lo han hecho como no lo va a hacer uno siempre uno tiene esta tendencia si pero vos no soy yo yo no soy vos es cierto pero en el mundo hay miles de personas con una cantidad de problemas tan grandes que han cambiado y nosotros estamos dentro de esa mira es el asunto tener la actitud por eso noten que en todo esto está siempre el asunto de cambiar la idea positiva en el sentido correcto que todas las cosas se pueden ir consiguiendo hay que tener paciencia y hay que armar nuevos circuitos en nuestra mente ¿no es cierto? y de poco eso va dando los resultados bueno esto lo quería le quería repasar este punto todo esto a mi me pasó tuve que hacer esto perdonarme no darle el poder al otro el que lo hacía a propósito no darle el poder no es fácil no es sencillo el que lo hacía sin querer bueno perdonarlo se pude cambiar y eso me costó me llevó tiempo estar cansado vivía así también fui cambiando nadie me entiende conseguí que me intervendiera culpa a mi me perdoné o sea son cosas que me pasaron y eso me ayudaron ir cambiando los pensamientos para ir saliendo o venciendo la depresión bueno espero que después de esto si tiene depresión se esté mejor y vaya comprendiendo yo no le estoy diciendo nada que usted no haya encontrado en otro lado estoy contando mi experiencia y tal vez algunas cosas que yo le comente o diga a usted le van a servir como a mi me sirvieron los comentarios de otros lo que leen en los libros en la libro y tanto otro bueno si tiene depresión espero que se vaya recuperando y que vaya encontrando a aquel que lo entienda y los especialistas y si no tiene le puedo ayudar a otra persona que siga usted bueno que ande bien chao chao